En el portal de Belén, sin más cunas y un pesebre Para que el niño se duerma, la vida lo está besiendo Sao se cae carpintero y una cuna le está haciendo Suena y campanas de gloria, porque en un pobre volcán Ya nació de María el rey de los cielos sin humanidad Ha nació de María el rey de los cielos sin humanidad Ha nacido de María el rey de los cielos sin humanidad Ha nacido de María el rey de los cielos sin humanidad ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Los reyes de los cielos sin humanidad Los reyes de los cielos sin humanidad Los reyes de los cielos sin humanidad Ha nacido de María el rey de los cielos sin humanidad Ha nacido de María el rey de los cielos sin humanidad Ha nacido de María el rey de los cielos sin humanidad Ha nacido de María el rey de los cielos sin humanidad ¡Órtelo! ¡ archetypes! ¡발!